Ansioso por conocerte, ansioso por entrevistarte, déjame decirte que eres una chica súper espectacular y desde el día uno siempre aposté a ti y estaba esperando con ansias este día. Muchísimas gracias Daniel, yo también estoy emocionada por platicar con vos, soy un chavalo que transmite buena vibra y eso me encanta. Ay, qué linda. Ana, para iniciar quiero preguntarte, ¿quién es Ana Marcelo? Esa es una de las preguntas más fáciles, aparentemente más fáciles, pero más difíciles de contestar para mí porque soy un ser cambiante y todos lo somos, no somos la misma persona que somos hace un mes. Y Ana Marcelo es una mujer que se abre paso ante la vida con mucha disciplina, con mucha perseverancia, mucha resiliencia, con muchos sueños, que no es perfecta, que ahora tiene la corona y banda de Miss Nicaragua y que eso conlleva una gran responsabilidad que la asume con mucho amor, con cariño. Así es, me encanta cómo te describiste porque así lo veo yo, así creo que lo ve la mayoría de la gente porque eso es lo que transmite Ana Marcelo. ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Agroindustrial? Si es una carrera quizás un poco no convencional para mujeres. Por eso mismo, esa es la razón. Bueno, recuerdo que en la secundaria me llamaba mucho la atención el agro y que el hecho de que mi país tenga muchos recursos, pero estos recursos no tienen ningún valor agregado. Y yo les cuento mucho que desde pequeña yo tenía mis propios emprendimientos como gelatina, chocobananos, popsicles, cajetas, dulces, que son muy típicos de acá de Nicaragua. Entonces ahí me fue despertando el amor por la transformación de las materias primas, de los alimentos. Luego fui a la universidad porque para mí era una carrera totalmente nueva. Nadie sabía cómo era eso, pero es un área muy importante en nuestro país y en toda Latinoamérica que somos por excelencia productores de materia prima y ahí fue donde me enamoré. Cuando obtuve toda la información y yo dije voy a estudiarla y no pasa nada. Si no me gusta, no pasa nada, pero voy a intentarlo. Y me encantó, cada día más enamorada de mi carrera. Y ahora puedo decir orgullosamente que soy una ingeniera agroindustrial. Qué lindo, me encanta, me encanta que haya nacido tu pasión desde pequeña, desde que hacías ese tipo de cosas, ¿no? Luego de esto, o mejor dicho, mientras que iniciabas tu carrera profesional o ya estabas todavía estudiando, fuiste al Miss Team Américas en el año 2015 donde lograste la corona, el concurso de mi amigo Francisco Cortés, un concurso maravilloso donde te coronaste. Cuéntame la experiencia y qué recuerdas. Fue una experiencia muy bonita. Era un adolescente con muchos sueños, con mucho que descubrir, empezando en este mundo de los concursos de belleza. La verdad es que me lo disfruté mucho. Yo me exigí el doble. Recuerdo que yo me puse como meta ser muy puntual, responsable y siempre disciplinada. Y así ganamos la corona de Miss Team. También compartí mucho con las chicas, con otras adolescentes. Lo disfrutamos un montón. Don Francisco se portó nítido con nosotras. Una persona muy amable, tranquila, alegre, amorosa. Y me la pasé excelente. Y creo que esa fue la clave del éxito, el que yo ganara esta corona para Nicaragua. El disfrutármelo, el ser transparente y el ser fiel a mi personalidad y a mi esencia. ¿Desde allí comenzaron los concursos de belleza? ¿O ya tenías una experiencia previa en pasarela o en algún otro concurso? Participé en un concurso en mi universidad. Ahí fue donde entonces todo, que no sabía ni siquiera usar los coles, no sabía nada de pasarela, nada de este mundo. Luego participé en el concurso adolescente y luego en Miss Team América. Ok. ¿Y cómo nació esa inquietud por querer participar en el Miss Nicaragua o nunca lo visualizaste? Siempre desde pequeña con mi familia hemos visto el Miss Nicaragua. Creo que la mayoría de nicaragüenses es una tradición sentarnos en la sala de nuestra casa a ver el Miss Nicaragua. Y siempre veía a las muchachas tan bellas, espectaculares, cómo eran ese agente de cambio. Y yo decía, me encantaría, pero nunca me imaginé que podía hacerlo. Por estos estigmas de que si no tenés dinero, no tenés poder económico, no podés participar. Entonces, eso me limitaba a pensar que yo podía pisar ese escenario. Pero luego de participar en otros concursos, ya me iba moviendo más el tapete, yo no necesitaba. Yo decía, bueno, voy a participar en Miss Nicaragua, pero primero voy a prepararme. Me quiero terminar con mi carrera, porque mi carrera es demandante. Toda que era universitaria demanda tiempo y requiere el 100% de tu esfuerzo. Entonces dije, voy a primero invertir el tiempo en mi carrera y luego entro a Miss Nicaragua para ir bien y dar el 100%. Y así fue. Así fue que sucedió todo. Querías estar completamente preparada para ir por la corona. ¿Dudaste en algún momento de que no triunfarías o siempre supiste que esa corona era para ti? ¿Siempre lo tuviste claro? Siempre me sentí merecedora. Merecedora de ese triunfo por todo el sacrificio, por todo el sacrificio de mi familia y de toda mi red de apoyo, que son mis amigos. Y con los codos, pero también las dudas surgen. Las dudas surgen porque habían siete chicas que también cumplen con todas las cualidades para representar a Nicaragua. Y más que dudas, eres el estar consciente de que también tenía talento al lado, tenía mujeres poderosas al lado, compitiendo por ese sueño, que también se estaban esforzando mucho y dando todo de sí. Y me preparé para ambos escenarios, para decirte, soy honesta. Me preparé para ser mi Nicaragua y también me preparé para no serlo. Pero gracias a Dios ganamos la corona. Valió la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio y me siento sumamente contenta. En ese momento en el que quedas, entre comillas, agarrada de mano, porque bueno, no se pudieron tomar de mano, pero quedaron las dos finalistas, ¿qué te pasaba por la mente? ¿Dijiste lo logré o decías no sé qué va a pasar o ya estaba decretado, ya tenías decretado en tu mente tu triunfo? Yo siempre lo decreté desde el inicio y esto es algo que casi nadie sabe. Yo en mi libreta de actividades, que la tengo por acá, siempre escribía, sos mi Nicaragua 2020. Siempre lo decretaba, siempre lo atraía, siempre era positiva. Y en ese momento que estoy frente a mi compañera, me dio mucha tranquilidad el escuchar a mi hermana dándome porras, que por ahí está conectada, ella no se pierde ningún live también. Entonces, me dio mucha tranquilidad y yo dije que si haga lo que Dios quiera, ya di el todo por el todo, di lo mejor que tuve y que tengo en este momento. Así que voy a estar muy contenta con los resultados. Y me sentí muy tranquila, con mucha paz. Y cuando anuncian mi nombre, no sabes la emoción que sentí. Estaba pensando en mi familia, en mis amigos, recordando cuando nos tocaba cierta actividad de mi Nicaragua, todos los sacrificios que conlleva. Y más en medio de esta pandemia, fue el doble de difícil, porque necesitaba el doble de motivación, el doble de decisión, el doble de decisión. Y fue un momento tan especial que no tengo las palabras para describirlo. Es la fecha y sigo sintiendo la emoción cuando veo los videos, cuando los videos aumentan, cuando la gente me felicita. Es increíble. ¿Qué quieres lograr, Ana Marcelo, con la participación en concursos de belleza? ¿Cuál es tu norte o cuál es el mensaje que quieres llevar? Con mi participación, yo quiero lograr que mucha gente encuentre en mí un espejo. Que se vean en mí. Que vean sus sueños. El ser disciplinado. El ser persistente. El ser apasionado por lo que hacen. También, el luchar por los sueños, porque vos escuchas por todos lados que la gente te dice, lucha por tus sueños, lucha por tus sueños. Y a veces se vuelve tan, se vuelve tan, pero es la verdad. Es la verdad. Yo quiero que la gente vea eso en mí. El creer en vos, el creerte merecedora, el creer en tu talento, en tu capacidad. Quiero que la gente se identifique conmigo y con mi historia. Porque sé y estoy consciente que mi historia representa a muchos a nivel latinoamericano. Y eso quiero ser un espejo, un ejemplo. Que vean en mí que yo sí pude. Yo rompí barreras, rompí estereotipos. Luché contra viento y marea. Entonces, si yo pude serlo, si yo pude hacerlo y serlo, cualquiera lo puede hacer. Si quieres ser ingeniero, si quieres ser doctor, si quieres ser doctora, si quieres ser empresario. Puedes ser lo que quieras ser. Siempre creyendo en tu capacidad y sintiéndote merecedor o merecedora. Ya sabemos que te estás preparando y, como tú dices, estás luchando para ser Miss Universo 2020. Pero, ¿qué crees que le falta a Ana, Marcelo, por alcanzar para decir estoy lista para ir tras esa corona? Hay muchísimas cosas. Empezando porque solo tengo dos meses, un mes y medio, dos meses de haber sido eleta. Hay muchas cosas que pulir y estoy consciente de eso. Una de ellas, por ejemplo, el inglés, que la gente lo pone como una desventaja. A veces se ve como una desventaja. Porque ya hay personas que nacen hablándolo, es el idioma oficial, y si no lo hablas bien, te limita de cierta forma. Pero estoy poniendo el 100% de mí para hablarlo bien, para comunicarme bien, para representarlo bien, para meter agua, para vivir de esa experiencia al máximo. También hay muchas clases de trans, maquillaje, oratoria. Oratoria porque, más que hablar bien, quiero transmitir ese mensaje. Transmitir el mensaje claro. Porque tengo muchas cosas que contar, tengo mucho que decir. Soy la representante de un país y eso conlleva una gran responsabilidad. Entonces, hay muchas cosas que pulir y yo sé que con mucho amor, esfuerzo y fuerza de voluntad, esas cosas van a estar pulidas de aquí al Miss Universo. Totalmente. Ana, el Miss Universo busca, ahorita se dice que está buscando una voz líder en su comunidad, una mujer que esté empoderada. ¿De qué forma está alineada Ana Marcelo a este mensaje que quiere llevar la organización Miss Universo? Nicaragua me ha dado su voto de confianza, Nicaragua me ha elegido como Miss Nicaragua y de esa forma yo estoy alineada. Porque me han dado su voto de confianza, soy una motivadora, quiero ser una influenciadora. Sembrar esa semillita en cada uno de los nicaragüenses, en cada uno de los latinos, en cada una de las personas que me ven. Ya sea a través de redes sociales, a través de la televisión, del poder que tenemos en sí mismos. Eso quiero ser y así estoy alineada. Porque desde el momento que Nicaragua me elige como su representante, llevo una gran responsabilidad y ya soy una líder que tiene mucho que contar, mucho que decir, mucho que representar. Es decir que Ana Marcelo quiere empoderar a la comunidad a través de las plataformas digitales, a través de su mensaje y a través de todo lo que implica ser Miss. Así es, a través de todo lo que implica ser Miss, porque ser Miss es muchas cosas que van más allá de lo bonito, porque a mí se me ha criticado mucho de que solo sos rostro, o no tenés altura, o tu cabello es así, o te falta esto, te falta lo otro. Pero no, ser Miss implica más que eso, más allá de lo superficial, es levantar tu voz, ser voz de muchas personas que no la tienen, ser un ejemplo a seguir, influenciar a tu pueblo, a quienes representas, a quienes crean en sí mismos, y sacar a flote ese poder que tenés. Y cuando sos representante de un país, tu voz es más escuchada, tiene más eco. Entonces hay que aprovechar ese poder que tenés en ese momento. ¿Esperabas la receptividad en las redes sociales, los misólogos a nivel internacional y nacional? ¿Esperabas todo este auge que se ha dado a tu favor? Si te soy honesta, no. Sí estaba consciente que había mucha gente detrás de mí, había muchas personas, muchos nicas, familia, conocidos, compañeros de clase, pero nunca imaginé que iba a ser tan masivo, que iba a haber tanta receptividad, tanta aceptación, tanto apoyo, y no sabes lo emocionada que me hace sentir. Son como esas gotitas en mi motor para andar. Son motivación para mí, y eso me alegra un montón que Nicaragua esté volviendo a tener esa visibilidad que se merece. Así es, sobre todo porque no solamente eres una cara bonita, eres un mensaje, y eso es lo importante que por lo menos a mí, como misólogo venezolano, me conectó contigo. El mensaje que estás dando, y eso me encanta de ti. Ana, ¿cómo tomas los comentarios malintencionados en las redes sociales? De repente, mira, que tú eres fea, que tú eres bajista, que tú eres esto, que tú eres así, que tú eres... ¿De qué forma lo tomas? Hay un dicho, que me gusta un montón, que dice, no hay nadie que le tire piedras a un árbol que no da frutos. Nadie le tira piedras a un árbol que da frutos, aunque a ese árbol no le debe de gustar que lo estén apedrando, como a mí no me gustan los comentarios negativos, ni tampoco las críticas. Pero lo veo de esa forma positiva. Algo bueno debo de estar haciendo para que hayan tantas críticas. Hay muchas personas que se están identificando conmigo, hay muchas personas que me están apoyando, hay muchas personas que están teniendo fe en mí, fe en Nicaragua, fe en este país que le ha costado mucho surgir, este país trabajador que representa mucho para mí, que significa mucho para mí. Entonces, pesa más eso positivo que lo negativo. Yo lo veo de esa forma, y yo siempre que a mí me preguntan cómo tomo los comentarios negativos en redes, eso es lo primero que se me viene a la mente. Nadie le tira piedras a un árbol que no da frutos. Y tenganlo muy presente todas las personas que están por ahí viéndonos y comentándonos. Me encanta, me encanta esa frase. ¿Con qué sueñas, Ana Marcelo? Sueño con muchísimas cosas. Sueño ahorita con representar dignamente a mi país, dar pelea, llegar hasta la final, esforzarme mucho. Sueño con ser una persona feliz, plena, alcanzar mi objetivo, seguir creciendo profesionalmente, seguir agregándole valor a mi país. Y tengo mucha fe y confianza que así va a ser. Hay quienes dicen que no se deberían realizar concursos de belleza por la coyuntura actual que está atravesando el mundo. ¿Por qué crees que sí se deberían hacer los concursos de belleza? Yo la verdad, desde que se anuncia que vamos a suspender actividades en el Miss Nicaragua, pero vamos a seguir y vamos a seguir reinventándonos, yo empecé a admirar aún más a la organización, porque para mí es de valientes seguir en este contexto tan crítico y tan difícil, porque ha sido difícil para todos, por supuesto, siempre siendo responsables, siempre siendo cuidadosos, y los concursos de belleza también, de cierta forma, es un respiro, es un respiro, llevan alegría a los viajes, porque en Nicaragua eso pasó, mucha gente comenzaba, con el Miss Nicaragua no olvidamos un ratito de la realidad, que nos vino a dar alegría, vino a unir más a la familia, entonces esa es mi opinión al respecto, es de valientes seguir los sueños, siempre con responsabilidad, es importante destacar. Así es, ¿de qué forma quieres ser recordada Ana Marcelo en un futuro? Quiero ser recordada como una mujer luchadora, valiente, apasionada por lo que hace, disciplinada, entregada, y que siempre fue fiel a su esencia, así quiero ser recordada. Me encanta, me encanta esa respuesta, sobre todo, hacer fiel a la esencia, a lo que uno es, y de dónde vino, nunca olvidar de dónde venimos, de dónde surgimos. Eso es muy importante, tener muy presente tus raíces, muy presente tus valores, tus principios, esa también es la clave del éxito. Así es. Ana, eres ejemplo de superación y que la condición económica no limita los sueños para nada. ¿Qué le dices tú a esas niñas que sueñen con ser reinas de belleza y no se atreven a dar ese paso, quizás porque no tienen ese nivel económico que todos creen que deben tener las reinas de belleza? Nosotros a veces pensamos que no somos merecedores, como te decía, no rompemos con esa mentalidad de pobreza, creo que la pobreza va más allá de lo material. A veces lo que nos limita es nuestra mente, a veces no vemos más allá del muro, tenemos que voltar ese muro y decir, hay un mundo después de esto, porque a veces estamos en la burbuja de la pobreza pensando, no me lo merezco, no puedo, no va a funcionar. Entonces hay que romper con eso, hay que romper con esos estigmas, demostrarte a vos mismo que podés, que tenés un poder con mucha disciplina, con mucha pasión. Yo siempre hablo mucho de la pasión, porque la pasión te lleva a muchas cosas, te lleva a ser disciplinado, te lleva a ser constante, te lleva a ser perseverante. Y eso es lo que yo digo, podemos soñar con lo que queramos ser, con un concurso de belleza, con una carrera universitaria, con un trabajo, con una empresa, con ser mamá, con ser buena hija, con lo que queramos podemos soñar y siempre tenemos que ser muy apasionados, muy constantes en nuestros sueños, en el camino hacia alcanzar nuestros sueños. Creo que también eso se pierde, la constancia, porque a veces hay muchos fracasos y a veces renunciamos con el primer fracasos que se nos presenta, porque yo te lo digo, sí hubieron muchas veces en las que yo no creí en mí, en lo que creí que no es como me lo pintan, no es como muchos dicen, no es con mucha disciplina, pero no, tenemos que ser constantes en el camino y creo que es ahí donde nos perdemos a veces, en la constancia y en la pasión. Así es. Ana, antes de seguir, por aquí está Miss Curazao, saludo, vas a tener una excelente compañera porque es una de las chicas que adoro, me encanta y sobre todo lo que le hicieron. ¿Tienes ya algún contacto con alguna compañera o todavía no se ha creado este famoso grupo de WhatsApp que siempre se crea? Pues no se ha creado el de WhatsApp, se ha creado el de Instagram. Ya estamos hablando, nos estamos conociendo, nos estamos saludando, nos estamos siguiendo, nos estamos comentando. Yo estoy sumamente emocionada porque hasta el momento son muchas mujeres poderosas que también sirven de ejemplo, que también las admiro un montón. He leído su historia, he visto su trayectoria y me hace sentir tan orgullosa y afortunada de ir a competir y más que competir, a conocer y a disfrutar con muchísimas mujeres representantes de las representantes naciones. ¿Sientes algún peso por el favoritismo que se te ha dado en las redes sociales de cuando vayas a participar en Miss Universo? ¿Sientes alguna presión por el hecho de estar dentro de las favoritas de todo el mundo? Hay muchas expectativas, pero más que peso, son como mi motivación, como mi motor para dar lo mejor, porque siempre hay más para dar. Y yo sé que es una gran responsabilidad, pero desde que participé en Miss Nicaragua asumí la responsabilidad de representar a mi departamento y ahora Nicaragua y la asumo con mucho amor y cariño. Y yo sabía y estaba consciente si era electa, esto iba a requerir de mucho trabajo, sacrificio, paciencia. Así que, en lugar de ser una carga, para mí es un motor. Es un motor ver cómo muchas personas me apoyan, cómo Nicaragua está volviendo a sonar. Es increíblemente emocionante. Hace rato me mencionaste algo muy importante y es que una de las críticas ha sido que eres muy pequeña. ¿Crees que la estatura limita para ser reina de belleza? No. La estatura nunca ha sido una limitante, al menos en mi caso. Yo no sé ustedes cómo se miden, pero yo me mido de los pies hasta el cielo. Para mí la estatura no es una limitante. Hemos visto cómo han evolucionado los concursos de belleza, cómo se le está dando más visibilidad a la mujer. Hay muchas mujeres líderes que tienen más peso sus historias y sus voces que características físicas. Así que creo que hay que romper con esos estereotipos y dejar de estar sumando o reforzándolos. Así es. Ana, hace dos días, días después de haberte coronado, tuve la oportunidad de entrevistar a tu gran diseñador, Jared, y pude ver tu vestido muy de cerca y me contó lo que significó la elaboración. Jared, ¿va a ser parte de todo tu afuera rumbo a mis universos? ¿Y cómo se están, si ya se están preparando en cuanto a eso? Claro que sí, él va a formar parte, por supuesto. Él ha sido, más que mi diseñador, un gran diseñador, un gran admiro que me ha escuchado, que ha tomado en cuenta mi opinión. Porque es muy importante sentirte cómoda, porque al final sos la representante, sos la que vas a dar la cara y necesitas ser cómoda y segura. Y eso yo se lo agradezco un montón, que me haya escuchado, haya tenido paciencia y por supuesto que él va a formar parte de este grupo. Ya estamos trabajando, ya estamos tomando algunas decisiones, así que se vienen cosas muy lindas. Es decir, que ya te estás preparando en todos los ámbitos, oratoria, inglés, en cuanto a vestuario, ya están trabajando en toda la maquinaria en lo que será tu participación a mis universos. Así es, desde el día uno no hemos parado, estamos en constante preparación y estoy emocionada, porque no hemos parado. Esto es de locos, pero así es, me lo estoy disfrutando al máximo, porque es todo un año, es todo un año de reinado, todo un año que le quiero entregar a los nicaragüenses y por supuesto dar mi mejor representación en el paraguas ante el universo. Así es. Bueno Ana, muchísimas gracias, un millón de gracias por concederme esta entrevista, muchísimas gracias a tu equipo, muchísimas gracias también a Jaret, que también estuve en comunicación con él para lograr esto, muchísimas gracias porque eres un ser noble, eres un ser humilde y más allá de la belleza, eso es lo que yo como persona admiro de ti, tu humildad, tu sencillez y eso lo reflejas cada vez que hablas y eso me encanta, eso te va a llevar muy pero muy lejos en mis universos, un millón de gracias por abrirte a mis seguidores a que te conocieran un poquito más. Muchísimas gracias a vos, corazón, por estar compartiendo aquí conmigo, por recibirme, por tu apoyo, por estar siempre ahí desde el concurso, pendiente de cada paso que daba. Estoy sumamente agradecida con vos y con todos tus seguidores que también estuvieron ahí respaldándome y dándome su apoyo. Te mando un beso, espero conocerte pronto, por supuesto, si no voy a Venezuela, te vienes a Nicaragua. Amén, así va a ser, así va a ser. A todos los que quieran ver esta pequeña entrevista, va a estar colgada en mi IGTV, en mi perfil, y próximamente va a estar en mi canal de YouTube, tras las redes, y allí vas a poder verla completa, y para apoyarte un poquito rumbo a mis universos, vas a tener todo mi apoyo porque te lo mereces. No soy nicaragüense, pero ya me siento, porque también he recibido mucho apoyo de tu gente, y eso para mí es importante. Yo te recibo, nosotros te recibimos, sos nica, no importa, como te digo, o me voy a Venezuela o te venís a Nicaragua, así que la invitación está hecha. Te mando un millón de besos, fue un placer haber compartido con vos y con todos tus seguidores. También besito para ustedes que estuvieron ahí pendientes y comentando, ahí estáis viendo miles de comentarios. Les mando muchos besos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.